¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Ah, miren! Este es el Pokémon que estábamos entrenando. Un Torkoal. Igual que Skarmory no evoluciona igual. Esta es la única casi interesante. Este es el hueco. Y platicamos con este. Ya nos vamos. Vamos a agarrar nuestra bici. Y también nos ponemos un repelidor. Nos gastamos la tercera parte o la mitad de nuestro dinero en puro superplodo. Y nos quedan 38. ¡Muy bien! Nos da el TM35 de error. Nos vamos enfrente a este señor. Creo que tiene dos Pokémon. ¿Cuánto tiene? Sí, dos Pokémon. Un Geudan y un Machop. Creo que sí. Vamos a cambiar por Hariyama. Mi equipo, la verdad, no está, así que digan, muy bien balanceado. Pero Hariyama es el líder del equipo. Es el que más fuerte es algo. No olviden visitar nuestro canal de dibujos. Ahí dibujamos a Hariyama. Nos quedó muy bien. Lo hacemos Vital Trouble. Ese Geudan lo derrotamos. Me he dado cuenta. Nos dan 165 de experiencia. Me he dado cuenta que Hariyama es nuestro único Pokémon que es hembra. Todos son macho. A que no saben que el 10% puede ser macho de los Pokémon. Y el 86% puede ser hembra. Nos vamos de aquí. Luego nos vamos por aquí. Aquí con cuidado. Ah, aquí está el Team Magua y el Team Magma. No entiendo aquí por qué no salen. Que se llevaron un TM. Se llevaron el... TM Cueva, creo que sí. Nos vamos por aquí. Salimos aquí en ruta 115. Esto ya lo enfrenté fuera de cámara. También ya agarré las vallas de ahí. Y todo eso nos va a retener un enfrentamiento Pokémon. No lo enfrento porque... No sé si sepan, pero... Yo entre menos Pokémon enfrente es mejor. Nos vamos por aquí. Nos gastamos otro Super Praddle. Y rompimos las rocas porque ya tenemos Rockdown. Nos vamos por aquí. Subimos. Ya no son las mismas rocas que las de la cueva. Por eso ya la pudimos romper. Es por donde siempre... Aquí necesitamos unas gafas para poder pasar. Ya lo he intentado. Aquí es donde tenemos que ir. Luego de esto... Nos dice que el volcán está en erupción. Este combate doble es obligatorio. Creo que tiene un Torkoal y un Númel. El regen veo. Ah, no. Es un Zubat y un Númel. Le hacemos hacer Rockdown. Rockdown y Strict al Zubat. A ver, hay que derrotarlo. Uy, derrotamos ese Zubat. Nivel 20. A ver. Nos hace magnitud 9 ese Númel. Por cierto, hembra. Fue súper efectivo. Por poco mata a nuestro Torkoal. Le hacemos Rockdown. Mesenumel. Y lo derrotamos. 187 de experiencia a nuestros dos Pokémon. Y nos dan... 800 Pokéjens. Nada mal. Allá arriba está el líder del Team Magma. Dice que no vamos a poder pasar. Adivinen. Vamos a usar a nuestro Pokémon Estrella para esto. A Hariyama. Muchos ya lo han de haber sabido. Ya que le íbamos a escoger a Hariyama. Nos hace golpe. No nos quitó casi nada. Le hacemos Vital Throw. Nos dan 169 de experiencia. Un Zubat. Le hacemos... Nos hace Wing Attack. Le hacemos Vital Throw a ese Zubat. Uy, por poco lo derrotamos. Le hacemos Vital Throw. Y derrotamos ese Zubat. Ya dos Pokémon de... El Team Magma derrotados. Quedan otros dos. Nos hace Mordida. Ese Puchiena. Nos hace Mordida otra vez. Le hacemos Vital Throw. Y derrotamos ese Pochillena. Fue daño crítico. Y súper efectivo, obviamente. 235 de experiencia. A ver cuál es su último Pokémon. Numel. Nivel 22. Nos hace golpe. Le hacemos Vital Throw. Nos dan 414 de experiencia. Y derrotamos a un... A uno del Team Magma. Nos dan 880 Pokéjens. Enfrentamos al líder... Del Team... Del Team Magma. A que no saben cuál es la historia. El Team Magma tiene... Quiere llenar con la ayuda de Groudon... Toda la tierra de... Toda... Toda la tierra... Que sea pura roca. Que sea plano y no habrá agua. Y el Team Aqua quiere que todo sea... Que toda la tierra habrá agua. Y los dos quieren despertar... Un Pokémon legendario. Obviamente. El Team Magma quiere despertar a Groudon. Y el Team Aqua... Muchos ya lo sabrán. A Kyogre. A que no saben qué Pokémon Emerald es la versión mejorada de Pokémon Ruby y Zafiro. Es como Pokémon Rojo, Fuego y Verde Hoja que son... De un remake de... De Pokémon Rojo y Azul. Luego... Nos va a lanzar un Subat. Ya casi subimos el nivel 36 a nuestro Hariyama. Y ya no tenemos Beetle Troll. Le hacemos Arms Truck. Uy... No le quitamos casi nada. A ese Subat. Le hacemos 4 golpes. Nos hace Wing Attack. Uy... Fue súper efectivo. Nos dejó a 8 de vida de 14. Le hacemos Arms Truck. Uy... Uy... A punto... A punto... De matar. Aquí veremos a quién muere. Mi Pokémon más fuerte, Hariyama. ¿Qué tal si le damos un chance a nuestro nuevo Pokémon? En... ¿Qué Pokémon se llama? Es un... Ya no me acuerdo de su nombre. Ahorita les digo. Nos hace Super Sonic. Nos marea. Nos confunde. Le hacemos Shift. Nos hace Queen Attack. Le hacemos Shift. Otra vez. Uy... A punto de matar a ese Subat. Entiendo por qué no deja de usar su poción con su Subat. Nos hace Wing Attack. Le hacemos Shift. Nos hace... Supersónico. Ah. Nuestro Carmory. Era el Pokémon que le dimos... Le estamos dando chance. Todos estos Pokémon que están viendo en nuestro equipo. No los vamos a dejar en la caja. Van a ser hasta la Liga Pokémon. Hasta... Prácticamente... Van a ser los... Pokémones que van a llegar a la gran fama. Derrotamos a ese Subat. Nos dan 277 de experiencia. Y su último Pokémon del líder del Team Magma es un... Creme Root. Mucho... Dudo que... Vayamos a derrotar a ese Pokémon con... Con... Con Skarmory. Ahora nuestro Dabak en realidad es un Growbile. Evolución de Trico. Le hacemos Rock Tomb. Y le bajamos la velocidad. Uy. Ya casi nos mata. Le hacemos otra vez Rock Tomb. Le bajamos la velocidad que nos sirva a su ataque. No. Ya nos mató. Nuestra última esperanza... Es mi... Mi Chillena. Y dirán... ¿Qué vas a hacer? Una táctica. ¿Por qué creen que yo agarro todas las Poké Ball? Por algo. Y en una de esas Poké Ball... Me encontré... Un Revividor. Vamos a revivir... A Hariyama. Nos hacen ver. Y le vamos a poner... Una Super Poción... A nuestro Hariyama. Y ahora sí. Está otra vez nuestra máquina de matar. Llamada... Hariyama. Era aquí en Pokémon. Escogemos a nuestro Hariyama. O les digo... Esa máquina de matar. Llamada Hariyama. Uy. Nos hace Magnitud. Ocho. Nos hizo daño crítico. Le vamos a hacer Armstrong. ¡Uy! Derrotamos a ese Cameroon. Nos dio muchos problemas. Super evolución no es así. Que digan... Muy... Muy difícil de matar. Pero es... Cameroon. Sí. Nos dan... ¡Uy! 2000 Poké Yens. El líder del Team Magma. Llega el líder del Team Aqua. A ver. Vemos esta. Ya tenemos un meteorito. A ver. Ah. Meteorito. Se ve bonito. A ver. Vamos hasta acá. Ya no está ni el Team Aqua. Ni el Team Magma. Platicamos con este señor. No sé qué nos da. No nos dio una galleta de fuego. Que es lo que creo. ¿O sí? A ver. Miren lo que nos espera mañana. Muy bonito. Eso es todo por ahí mis cracks. Mañana nos estaremos pasando todo esto. No bajo más porque se nos va a retar. y con eso nos despedimos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.